hola jóvenes como están les saluda el profesor reyner vamos a trabajar un ejercicio más bueno si has estado viendo todos los tutoriales quizás éste los veas bastante simple sin embargo lo quiero hacer para tener la mayoría de ejercicios ya resuelto en nuestra plataforma entonces aquí tenemos la conexión de un cilindro de simple efecto y en la misma secuencia de un cilindro doble efecto entonces ya tengo la mayoría de componentes acá solo voy a sacar de hecho por eso lo hice este vídeo también lo hice bastante corto entonces la lista de piezas vamos a ir haciendo aquí tenemos el cilindro de simple efecto el cilindro doble efecto reguladores de capital para el de simple efecto ocuparemos una válvula que en este caso tiene una salida a trabajo que es la válvula 3 vías dos posiciones y es en este caso pues es una válvula viestable una válvula viestable 32 para el doble efecto utilizaremos una 52 que tiene dos salidas a trabajo tenemos está acá para que podamos mandarle señal o necesitemos verdad mandarle señal en dos puntos diferentes en este caso al actuador 1 verdad este es uno de rodillo uno de rodillo pero con pilotaje y este es uno con el un electro y más un prácticamente un sensor magnético verdad si lo tenemos acá arriba tenemos este nombrado ya los actuadores sólo me falta nombrar algunas unas válvulas que no las he nombrado en este instante pero venían venía trabajando las pero ya decidí iniciar el trabajo entonces venimos acá aquí necesitamos un compresor vamos a vamos a buscar un compresor de aire este compresor lo voy a utilizar para alimentar toda esta línea de aquí abajo y así no tener tantos compresores no significa que lo voy a alimentar acá este día también o no sé bueno acá este y acá este otro y este también vamos a alimentarlo ya de una sola vez la presión pero en primera instancia pues este va para acá y esta válvula le envía señal aquí cuando tenga los dos pulsos porque esta es una válvula lógica y o sea la válvula han bien necesitamos presión acá vamos a hacerlo acá en este con esto de acá y también vamos a necesitar en este de acá vamos a conectarlo bien entonces ahí creo que sólo vamos a tener una señal verdad un trabajo nada más ahora vamos a conectar como podemos observar ya el cilindro en este caso el cilindro 1a ha salido y aquí está la señal hasta aquí llegamos con la señal a este punto que tenemos acá entonces esa señal ahora vamos a conectarla acá y vamos a tener dos trabajos ahorita o dos acciones sale uno sale el cilindro 2 y ahora pues vamos a necesitar de que regresen ambos actuadores a la vez entonces esta señal que tenemos acá la vamos a ocupar para mandar a trabajar en este caso los dos actuadores el cilindro 1 tiene su resorte sin embargo necesita un esfuerzo al pilotaje a esta válvula para que cambie de estado y el aire puede evacuar a atmósfera acá y así pueda retornar no sólo el resorte verdad no sólo el resorte entonces ahora de hecho bueno vamos a quitarle sin vamos a quitarle este para que vean que en realidad es así como funciona esto sale y como podemos observar aunque nosotros hemos quitado acá esta válvula como este cilindro todavía no evacúa pues no no puede trabajar verdad no se puede trabajar entonces por ello es que nosotros realizamos esta conexión le hacemos esta conexión vamos a dejar por aquí y ahora sí pues vamos a observar de que van a regresar a su posición inicial si yo le dejo permanente la señal ya saben verdad que no va a poder este trabajar y por ello verdad debe debemos de trabajarla en un ciclo único y no en un ciclo continuo entonces ahora vamos a buscar nuestro diagrama de estado de fase para poner los dos actuadores este a trabajar en el diagrama espacio-fase que es un hábito que debe tener un instrumentista para poder monitorear las posiciones de los émbolos del trabajo que está haciendo cada ejemplo entonces este es el cilindro 1 y ya tenemos el cilindro 2 ahí también colocado le vamos a ubicar los colores que ya hemos venido trabajando bastante esta situación de los colores para poder ver el actuar de los de los cilindros entonces como podemos ver ahí ya han regresado si nosotros vamos a ver la gráfica ahí podemos ver cómo está trabajando la gráfica el movimiento de los actuadores en la velocidad aceleración y fuerza y del desplazamiento todos los todos los parámetros que podemos ir dándole seguimiento bien aquí yo ya dejo este este vídeo vamos a vamos a vamos a darle gracias a todos los que dan like a nuestros en nuestro canal de youtube y bueno nada yo me despido todos ustedes como siempre deseando lo mejor tengan todos un buen día gracias por ver el video